¿Qué pasó, Banda Max? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a su sección favorita de los Skinny Smash Dudes. Les parten su madre en el online. La neta, Banda, nos ha ido bien luego, ¿no? La última estuvo muy chida con Lucy Baby, ¿no? ¿No te gustó, Arran? Ah, sí, estuvo chida, güey. Porque tenías un buen maestro. Fifi es un gran maestro, Banda. Por cierto, ha estado presente muchísimo. No mames, güey. Y hablando de las debilidades de Marcina. Hablando de las debilidades de Marcina, Banda. A ver, me está collaceando, Hernán. Dime algo, tú. No, güey, tú puedes. Acuérdate de que no tienes tanto rango para tus grabs. O sea, tus throws son buenos, pero tu rango de grabs, sobre todo comparado con Samus, no es el mejor. Tú, 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 tú spaceate, güey. Si quieres, saca los steals para mantenerlo a raya, mantenerlo lejos de ti. Y... Y no pierdas. Ok, bro. Es fácil, solo tengo que no perder. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Con cuchillos? Güey, lo parreé a la madre. Dude. Si pierdo después de haber parreado eso, güey, sí me voy a poner triste. Ay, para mí ya fue una victoria. Por cierto, alguien vio el... ¡Wey, lo mando! ¡Ah! ¿Alguien está viendo qué? Estoy muy orgulloso de ti, güey. ¿Alguien vio o alguien ve Boku no Hero? Güey, estuvo increíble el último episodio, banda. De la temporada, ¿no? La temporada 4, si no me equivoco. Fue un gran final de temporada, bro. ¡Bum! ¡Mierda! ¡Yogleala, yogleala, Daniel! ¡Ay, no le di con el tipe! ¡No le diste el tipeazo, dude! Daniel, estás destruyendo a ese pobre hombre. Estás acabando con su carrera. Con su Smash Carrier, ¿no? ¿Ah, eran dos? Era... ¡Verga, madre! Dude. ¿Qué? Permíteme aplaudirte en micro. Gracias, bro. Mira, hasta brilla la punta de su chingada espada. Me gusta ser un K-Popper. Güey, al neta si me hubiera gustado ser coreano. Al chile, ¿no? Estaría yo guapo, güey. Güey, es que los coreanos tienen una piel bien vergas, güey. No sé cómo se la cuidan tan chingón. Cosas de coreanos, bro. ¿Por qué tu skin es la negra, Daniel? ¡Ah! ¡Oh, no más! ¡Es el mismo vato! ¿Es el mismo, güey? ¿Le diste rematch? ¡No! ¿Podemos ver una repetición de si es el mismo vato? ¡Bú, bú, 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 bú! ¡Bá! ¡Po, po! ¡No más! ¡Tiene un montón de lag, banda! ¡Uf! ¡A chingar a su madre! No mames Está fuerte el Akbana Comprese un mejor internet Mijo Y usted también La neta Ten eso ando chavo Usted también joven No lo tequiaste No, no pude Este fue el tipper, ¿no? Rayos, regresó bien a Stage Nerd Ah, bueno, no, olvídalo Olvídalo, papi Tú sigue tus instintos Te están funcionando, my dude Daniel es Secret Top Tier Es que sí, güey El spacing es todo Ah, rayos Ese ataque, no me lo esperaba Disfrutan mucho ver batallas laggis Aquí mi verdadero enemigo es el Akbro Güey, el chile para todo Ah, no mames Daniel ¿Qué pasa, bro? Dude Estás haciendo una demostración muy chingona De lo que puede hacer Mart Mart Marte, eru Que es nada comparable Con lo que tratamos de explicar en la guía, banda Al chile siento que ha sido una de nuestras peores Pero fue porque nos estábamos adaptando, banda Cállate No digas eso Güey, tienen que saber la verdad Nunca admitas que tu trabajo es caca, güey Tienes que venderlo de todas maneras Gracias, bro ¿Sabes qué? ¡Naruto-kun! No, 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 no ¿Te pasa lo mismo que con Link chavito, güey? Como que te falla llegar al A la virga Momentos antes del desastre, güey Nos va a desconectar, güey No mames Nos va a desconectar, güey ¿Qué carajo? Ay, para morirme de un forwarder Dude Ah, hice el pavel, güey Hiciste la pavelina Saludos a pavel Saludos a pavelito Uy, yo dije Ya mames, ya lo mató Ya JIT 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 GG EASY GG EASY Vanamax ¿Qué onda con el Martín, güey? No mames No nos dieron, este... ¿Cómo se llama? ¿Puntos? Puntos porque se lagueó horrible No mames Cuando se laguea no le dan puntos a nadie ¿Marc Newmain? Marc Te odio, güey Güey, te da mucha risa eso, güey No sé qué pedo No sé por qué Daniel es una criatura simple Con placeres simples Como ti perear a Sam Güey, unira Unira Dale un besito, güey Besos a unira, güey Tú no has visto Breaking Bad, ¿o sí? No, príncipe Mira, al chile le quiero recomendar a nuestros viewers Que vean Breaking Bad O sea ¿Sí? No mames Ah, la rata Pikachu van a esconder Es counter de... De los... De todo el cuarto mundo Van a... Ahí va a entrar el tipper Ahí va a entrar el tipper, van a... Pikachu counteré a Marth Pikachu counteré a... A mi jefita, güey Ah, rayos Ah Güey, no estoy entrándole Maldito pica Pues es que es muy chiquito, güey Pero sí puede Ah, me agarró en el aire, banda Uy Hablando de spacing Ih, lo pudiste haber agarrado Ya sé Me está... Me está countereando muy fuerte Hace un buen uso de sus jolts Si lo tipperé así, si lo mandas a la verga Este es contenido no apto para menores de edad Gracias, YouTube ¿Es este contenido para niños? No ¿Está usted seguro? ¡Yii! Dije, no mames ¿Qué dijiste, jeet? Dije, ya valió, verga, banda This bitch empty ¡Yiiit! 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 Primer stock Voy para Daniel Daniel Deleceta El deleceto, Ana Alias Alcón negro Blackhawk ¿Sí te acuerdas de esa mamada? Sí, güey ¿Cómo no, güey? De mi mejor Uy, no Me escardeó muy feo, bandita Pero, X Yo ahorita voy a escardear Solo se vive una vez Yo voy a escardear su vida entera, carnal No puede ser No puede ser, debí esperar O usar el counter Sí, es cierto No tengo el counter No lo he estado usando, Hernán En nuestro showcase De nuestro new main Marcino Ah, no mames ¡Mátala! Ahí, está cayéndote por atrás, güey Tenlo en cuenta para la próxima Va Güey, gracias por estar aquí Me agarró en el aire, bro No Daniel Kun Pikachu acaba con mi carrera de Smash New main Oiga, banda Nuestro video más visto es el de Pika Ajá ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Güey, es que es muy fuerte Güey, destruyó mi carrera No mames, acabo con tu vida profesional Del Smash En general En general, güey No, sí, cañón El Pika, eh Bravo, Pika Pika P Pika P ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Nueve minutos? Ah, pues Mira Como si nos monetizaran, Daniel Cállate, estúpido Apoyen el canal, banda Güey, no me puedo ni mover de la Estuvimos como 20 segundos así, bro Mames Ustedes comprarían No sé si es muy pronto para decir esto, my guy Pero pregunta del día ¿Ustedes comprarían merch de los Skinny Smash Dudes? Casi Contesten Sí, sí compraría merch No, no compraría O no, Hernán O no, Hernán Estás pendejo Se cayó, Hernán No ma Me berguió Me está pegando Que lo berguemos, dice El down throw, chavo Down throw Para combos Tú mismo lo dijiste Ah, no mames Pícalo, pícalo, güey Pícalo Qué pe... Güey, ni yo me creo que estoy usando bien a Mart, güey ¿Será que es momento de subir de nivel? Maybe Como siempre, banda Consejos y sugerencias se aprecian en los comentarios Ah, rayos, tiene armor, güey Lo lamento No, no te preocupes No, no te preocupes ¿Qué hizo? ¿Se mató? Una pendejada Y... Jit Güey, hazle... No, no es cierto No, no, no lo voy a tauntear Banda, a mí no me gustan los taunts Me pegó, banda Me pegó Ay, pensé que tenía salto Me caí por creer que tenía salto, banda Verde Tú en otro albí Tú en otro albí también te puede ayudar a descender como... Más controlado Ah, me está... Me está yogleando, banda Aquí hay yoglea También puedes caer con tu sidebí Con el dancing blade No mames, dude Güey, me está ganando el lag No me está ganando, güey ¿Qué fue eso? Es una técnica que yo le llamo el... Ah, te la creíste Jefa, reprobé el semestre ¿Qué? ¿Qué? Te, 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 te Te, te Lo que sabías es que mis vecinos siguen haciendo pedas cada fin de semana, güey Para que, para que regreses No, ¿de qué hablas, güey? Para que te quedes conmigo No, no es cierto Este... Güey, ¿por qué? ¿No entienden? Porque están bien pendejos, güey Son boomers Ahorita tenemos que estar... Tenemos que estar en cautiverio Encerrados, güey, sí Casi te dejo Casi te rompes el escudo Casi te dejo sin escudo, boya No entiendes No entiendes No entiendes No mames, no entendió, güey No entiende, banda No entiendes Se le dijo Se le avisó con tiempo Sí, güey, es la vez que hemos ganado más veces en un stream No streamen un video Y porque no estoy yo UF Yo no dije nada, banda Pero todo lo estaban pensando Todo lo estaban pensando, culeros Aquí el de las manos es, Dani Ya me enojé No me acomodo a tu forma de juego, bro Pues... Ah, por cierto, porque Daniel está jugando con un handicap Porque trae como... Traigo la configuración del Hernán, banda Lo cual hace que sus victorias sean más sorprendentes ¿Cuál es tu skin de Inkling favorito? Ah, el... Me gusta la moradita Ah, la que es como... ¿La que tiene uniforme de escuela? La que tiene uniforme de escuela A mí me gusta esa Y este... El verde Ah, ese lo utiliza Iñaki Saludos, Iñaki Se ve malandro ese, güey Me está atacando muy feo la Inkling, bro Bro ¿Has jugado a Splatoon? No, ¿tú sí? No ¿Te gustaría? ¿Como que baja? ¿Por qué no? Güey, la tipperé La tipperéaste Pero no... No puedo desgardear así Date espacio, date espacio, date espacio Chin Tiene un vaquero muy fuerte Sí Es de lo mejorcito que tiene La... La... Inkling Inkling Antking Saludos, Antking Me esperó, güey No Ah, rayos ¿Dónde está mi botón de tequiar? Ay, no mames Muy bien, dude Muy bien Eso fue tipperé Me di cuenta Ah, me agarró Vaya No manches Está bueno el internet, ¿eh? Puta, ¿qué tiene? ¿Megacable o qué pedo? Saludos a Megacable, BandaMax Este puede ser tu espacio Imagínate que algún día tengamos sponsors, Daniel ¿Qué les voy a decir, güey? ¿Qué les voy yo a decir, Hernán? Pues realmente Tengo entendido que ellos como que ya tienen lo que ellos quieren que tú digas Ajá, ¿no? Este Los únicos sponsors que escucho son los de los videos de ASMR, bro Estoy muy concentrado, güey No quiero que te gane La Ancling amarilla La Ancling amarilla, dude Puedes salir a chingarla, ¿eh? No puedo, bro ¿Por qué no? Este No con el counter, pero con... Bueno, pues es que su recovery es seguro Ah, rayos Me dio... Me dio duro, bro ¿Qué dijiste? No me acuerdo Este es un canal cristiano marrano ¿Qué dije, güey? No dije nada, grosera Ah, ok Ok Tiene la ventaja, pero no es tanta ventaja, güey Olvídalo Olvídalo Te olvida todo lo que dije, güey Güey, está espaisando muy bien Está espaisando mejor que yo Creo que es eso ¡No mames! Ernie boy Fue una buena run No, cállate No ha acabado esto Su backer es más potente que Miner Tienes que jugar la última carta Bro No puedo Me está... Me está bodeando, güey Además hay muchísimo lag Si llegas, coño No, güey Fue todo, banda Bueno, ganamos tres Perdimos dos Bueno, en sí es un porcentaje ganador Ajá Es un 60% de victorias, banda Y la neta O sea, gané con lag Gané utilizando otros controles Que no son míos Todo bien, bandita Así que Nos vemos en la próxima Cuídense Y recuerden ¡Stocks felices! O sea, gané los ¡Stocks felices! ¡Stocks felices! Jotcksd